Esta es la época en que don Roberto Anzora cosecha hortalizas, en terrenos ubicados carreteras o un sonate. Don Roberto dice que acomode el lugar siembra, asegura que por su edad le han negado créditos y no ha podido comprar equipos. Lástima que les hace falta una bombita para echarle agua aquí, miren. Porque con una chicadora chiquita pues estamos regando. Pero como a veces los dólares son los escasos. Don Roberto espera impaciente las primeras lluvias. Dice que son necesarias para la milpa que sembró hace unos 20 días. Así está su tamaño. Vinieron una tormentilla ya, caería, como dicen, en la agüita del cielo, fue la que los alimenta. De acuerdo al informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitido el 18 de marzo, las primeras lluvias de la temporada se esperan a la mitad del mes de mayo. Pero también anunciaron probabilidad del desarrollo del fenómeno del niño, en el que disminuyen las lluvias. Si el fenómeno del niño se desarrolla en El Salvador se haría sentir en los meses de julio y agosto y su impacto se desarrollaría en los últimos meses de la época lluviosa, de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente. Para la segunda semana de abril, El Salvador estará presente en una reunión de meteorólogos de Centroamérica, donde se espera una mejor precisión del impacto del fenómeno del niño, en caso de darse en la región. Linda Rivera, TCS Noticias. ¿Y esto cuánto es de milpa? ¿Cuánto es esto? Una taraya.